¡Ay, qué bonito perro! ¿Cómo se llama? ¿Como tú? ¡Ay, se llama Alex también! No. ¿No qué? ¿No se llama Alex? Dijiste, ¿como tú? Ajá. Yo me llamo Alex. Mucho gusto, Alex. Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? Como mi perro. Y tu perro se llamaba... ¿Como tú? Pero yo me llamo Alex. Sí, ya me dijiste. Entonces, ¿te llamas como yo? Ese es mi papá. Tu papá se llama Alex. No. Entonces, ¿cómo se llama? Como yo. ¿Y tú cómo te llamas? Como mi perro. ¿Y tu perro cómo se llama? Como tú. Yo me llamo Alex. Mucho gusto, Alex. Como mi perro, tráete como tú. Como yo, ya hizo la cena. Ah. Que feedingo al canal. No. No.